Música Detrás de él, estaba suena que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz detrás de él Un libro sobre bandas de Moebius que son totalmente infinitas Por eso estas historias son siempre infinitas y duran toda la vida humana